¿Hay alguien cercano a ti en tu vida que tiene ansiedad y no sabes cómo ayudarle? ¿O si tienes ansiedad no sabes cómo pueden ayudar tus seres cercanos y de qué manera pueden hacerlo? Bueno, pues hoy te vamos a explicar precisamente esto, cómo ayudar a alguien que tiene ansiedad. ¿Cómo ayudar a alguien que tiene ansiedad? No es tan sencillo y es que los familiares y los amigos de las personas que tienen ansiedad y que están a su alrededor en muchas ocasiones se sienten frustrados porque no saben realmente cómo pueden hacer para beneficiar. Así que Rubén, yo te diría, vamos con la primera clave para poder ayudar de una manera correcta a las personas que tenemos a nuestro alrededor que tienen ansiedad. Así que te dejo el testigo y empezamos. Bueno, pues la clave primera. Hay que entender que comprender, hay que comprender que la ansiedad no es estar simplemente preocupado o nervioso. Las personas que normalmente sufren ansiedad están hartos de escuchar muchas veces frases como no te agobies, relájate, no le des importancia, tratando un poco de minimizar. Y esto hasta cierto punto es comprensible porque se intenta no alarmarle. Pero tenemos que entender que esto de la ansiedad es un fenómeno un poquito más complejo que simplemente estar nervioso. Entonces, al final parece que de esta manera le estamos transmitiendo más reproche que apoyo. Y además la persona tiende a sentirse culpable porque siente que padecer lo que le está pasando, bueno, pues le hace casi ser una persona más débil o que no es capaz de organizarse o que no es capaz de funcionar de una manera adecuada con su entorno. En este caso, yo os diría que como es una cuestión un poquito más compleja, es importante recabar información acerca de lo que es la ansiedad realmente, de cómo se pasa. Normalmente, y yo esto siempre lo digo, las personas que han tenido un primer ataque de ansiedad casi lo cuentan como una de las experiencias más extremas de su vida. Y a partir de ahí su vida casi se puede dividir en un antes y un después de ese ataque de ansiedad. Os recomendamos también, bueno, pues leer documentos especializados. Pregúntale también qué es lo que le pasa. O sea, no lo que tú crees que debería pasarle o no lo que tú crees acerca de cómo debería actuar, sino pregúntale qué piensa, qué le pasa, por qué le cuesta lo que le cuesta. Pero tratando también de mantener una cierta actitud de respeto con respecto a esto, con respecto a la persona que está sufriendo, bueno, pues todo esto. Segundo punto, fomentar la aceptación de pensamientos negativos. Y es que las personas que padecen ansiedad suelen tener enquistados estos pensamientos negativos que aparecen de forma reiterada. Es cierto que a veces con nuestra mejor intención, bueno, pues decimos frases del tipo ten más pensamientos positivos, venga, que no deberías estar así. Y en el fondo lo que estamos haciendo muchas veces es amplificar una sensación de culpabilidad en la persona. Vamos a entender que la persona no quiere tener esos pensamientos, pero bueno, en ese momento por sus circunstancias vitales y la manera en la que está entendiendo lo que le ocurre, le está pasando este tipo de cuestiones. Qué importante es que podamos aceptar y podemos recibir que esa persona tiene ese tipo de pensamientos. Claro que podemos favorecer la calma, pero eso no significa pasar por alto el sufrimiento. Y es que muchas veces negamos a los seres queridos, como digo, con toda la buena intención, su derecho a sufrir. Y cuando hacemos esto, en el fondo tenemos dos problemas. La persona entonces tiene la cuestión del sufrimiento que está sintiendo, y aparte una vocecilla en su cabeza en lo que le está diciendo que no debería estar así. Y bueno, quizá tengamos que empezar a normalizar y a aceptar el dolor como parte de nuestra existencia y darnos cuenta que, aunque nos duela, a veces la persona que tenemos al lado también necesita poder manifestar y ponerle voz a esas emociones más desagradables que está sintiendo. Bueno, mira, un tercer punto en el que yo creo que podríamos incidir también, Cristina, ¿sabes cuáles? Quizá sea interesante poder participar en ocasiones en el afrontamiento de los miedos y de las incertidumbres de la persona. Bueno, siguiendo un poco con la idea anterior que estabas comentando tú antes, bueno, ayudar a afrontar el miedo, aunque sea percibido como una emoción negativa, va a suponer en el fondo un beneficio a largo plazo. Procuremos no obligar, procuremos no forzar o no culpar, pero sí animar. Hay que ayudarle a comprometerse, a poder tomar decisiones y a poder avanzar en esos compromisos que está teniendo la persona para con su proceso. Y hay que entender un poco hasta dónde podemos resolver y en qué momento tenemos que aceptar lo que no podemos cambiar. Siguiente punto, pues cambiar el foco de atención sobre las preocupaciones. Hemos dicho antes, no tenemos que pasar por obvio, pero tampoco puede ser nuestro foco continuo de atención. Tenemos que procurar tampoco estar todo el día hablando de las sensaciones desagradables, de las preocupaciones, ya que al final esto también hace que se perpetúe. Y muchas veces es cierto que ya solo nos dirigimos a la persona, bueno, pues casi en ese ámbito, ¿no? De oye, ¿cómo estás? y la ansiedad. Y es importante también que la persona que está padeciendo ansiedad se dé cuenta que hay otras muchas más parcelas y que se puede tener ansiedad, pero también podemos hablar de otras cosas y podemos tener ansiedad y tener determinados espacios para compartir momentos agradables, ¿no? También esa búsqueda. Yo siempre digo, Rubén, que a mí me parece importante que no dejemos de proponer a la persona y que no dejemos de sacar otro tipo de temas y de proponer planes, porque es verdad que a veces decimos, bueno, pues como no puede o como ya considera que tiene mucha ansiedad y no va a hacer determinadas cuestiones, pues ya casi dejó de incluir. Y yo creo que siempre es importante que sigamos mostrando que la persona puede, porque cuando yo le estoy diciendo que me acompaña a determinado lugar o que hagamos determinado plan, en el fondo el mensaje que se esconde detrás de eso es, yo creo que sí que puedes estar ahí conmigo. Así que quizá este punto sea, vamos a tener en cuenta las preocupaciones, no vamos a hacer que no existen y vamos a darle su espacio, pero efectivamente su espacio, no que lo ocupe todo. Más cuestiones, Cristina. Yo creo que sería ofrecer algo que es muy simple y muy complicado a la vez. ofrecer tu capacidad de escucha y ofrecer también tu compañía. Y es que veréis, a pesar de que podemos tener una tentación tremenda de decirle lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer en la vida y cómo debería tomársela y cómo no debería tomársela y realmente cuáles son los pasos que yo seguiría según mi propia experiencia, esto no siempre funciona. Lo que para ti funciona no siempre funciona para todo el mundo. Y a veces las personas que están en un problema no siempre nos están pidiendo una solución inmediata. A veces nos están pidiendo que les escuchemos, que les hagamos sentir un poco menos marcianos, que se sientan apoyados, que se sientan abrazados, que nos podamos sentar cerca de ellos, que les podamos mirar a los ojos, que les podamos repetir con nuestras propias palabras también lo que están sintiendo, que les hagamos un poco pertenecer también al ámbito de lo normal y que independientemente de lo que nos está pasando, lo que les está ocurriendo, también merece ser escuchado y merece ser, o por lo menos tenemos que intentar también comprenderlo. Y ojo, escuchar no es solamente poner los oídos, escuchar también es estar ahí, escuchar también es estar presente. Y eso es más difícil de lo que nos imaginamos, porque es que de verdad, saber escuchar no es una tarea nada fácil. Pues siguiente consejo, no caer en la sobreprotección. Esto es un poco complejo y más cuando se trata de familiares, ¿no? Porque, bueno, el instinto es, bueno, vamos a cuidar y proteger y casi no queremos, pues como decía antes, ver sufrir a la persona. Pero es cierto que muchas veces estas conductas de sobreprotección, pues nos llevan a que la persona se mantenga en ese problema. Es importante que, como dice Rubén, esa persona sienta que estamos ahí, pero también la persona debe sentir que es responsable de su proceso y que tiene que hacer cosas para seguir adelante. Muchas veces, sin querer a sobreprotegiendo, también victimizamos, ¿no? Y aumentamos esa sensación de víctima en la persona. Así que resulta más recomendable que ayudemos a realizar lo que está ocurriendo de manera objetiva, generemos expectativas de solución y también permitamos que la persona pueda avanzar y que no todo sea una cuestión de protección y de no sufrimiento, porque a veces, paradójicamente, el sufrimiento nos va a poder llevar a conclusiones mucho más positivas de lo que imaginamos. Sí, otra cosa que yo creo que también es muy importante y es aprender a reforzar sus avances, a reconocer el mérito que tienen algunas de las cosas que les están sucediendo. Mirad, yo siempre digo esto, coger el metro está tirado, es fácil, pero coger el tren de la bruja no es tan fácil. Así que hay que entender que las personas que están con nosotros y a las que les está pasando esto, no están simplemente yendo en metro, sino que probablemente estén yendo en otro tren que es diferente al vuestro. Sin sobredimensionar también esa necesidad de avanzar continuamente, hay que entender que, bueno, pues muchas veces la necesidad, a veces, no siempre es estar avanzando constantemente, sino que a veces tenemos que tomar un poquito de aire, tenemos que, bueno, darnos un espacio para poder volver y poder seguir. Pero reforzar los pequeños y los grandes éxitos de la persona va a ser muy importante. Y también transmitele una cosa. No sé cómo va a acabar, imagínate, la exposición que vayáis a hacer o el afrontamiento que vayáis a hacer, pero es muy importante que le transmitas que ya de por sí intentarlo. Es todo un logro. Entonces, bueno, entender esto ya va a ser muy importante si queremos aprender a ayudar a una persona que tiene ansiedad. Penúltimo punto, Rubén. Retirarse cuando la ayuda no es requerida. Y como hemos dicho, si esto hacemos con toda la buena intención del mundo y queremos y estamos, pero a veces también la persona no quiere ser ayudada en determinados momentos y tenemos que respetarlo y procurar no entrar en conflicto. Porque es cierto que muchas veces nos vamos a encontrar con que la persona nos demanda mucho y quizás en otras ocasiones considere que con su espacio y solo va a poder gestionar mejor la situación. Así que es posible que tu ser querido pueda rechazar tu ayuda en algún momento. Y en ese caso nosotros siempre recomendamos, oye, pues aceptar que quizás no somos necesarios, dar espacio y explicar que estamos de acuerdo o que quizás no sepamos exactamente qué podemos hacer en ese momento. Pero si la persona nos está pidiendo de tener unas cuestiones, la persona conoce muy bien su proceso y posiblemente haya momentos en los que encuentre esa comodidad y no necesite tanto ese abrazo o esa persona que esté acompañándonos continuamente. Así que vamos a procurar, respetar que quizás haya veces en las que quieran que estemos y otras veces en las que no hagamos tanta falta. Y por último, que yo creo que es importante reseñar esto, cuídate tú también. Porque a veces cuando cuidamos se nos olvida cuidarnos. Entonces, pasar mucho tiempo con alguien que sufre ansiedad, lo sabemos. No es nada fácil. Y además puede terminar afectando a nuestra propia salud mental. La figura del cuidador debe aprender también a tomarse sus espacios, a tomar sus distancias para poder aprender a darse un respiro y a cuidar de sí misma. Entonces, también, si vas a cuidar, cuídate. Pues Rubén, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos todas las personas que nos estéis viendo que también pueda ser un vídeo útil y que las personas que puedan estar preguntándose, oye, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué herramientas puedo tener? Bueno, pues que este tipo de consejos pueda servir, para poder enfocar esto de una mejor manera. Como siempre os decimos, si queréis contactar con nosotros, si tenéis alguna duda, alguna consulta, pues podéis hacerlo a partir de nuestro correo, que es info.amalag.com o nuestra página web, que es www.amalag.com Y, bueno, pues Cristina, tenemos que anunciar, aunque lo anuncio todos los días, que tenemos una app. Esta app se llama La teoría de la mente y podéis descargarlo tanto en iOS como en Android. Es gratuita. Y ahí vas a tener acceso a todos, absolutamente a todos nuestros contenidos. Los vídeos, los ejercicios, los blogs, los podcasts. Bueno, ahí tenéis una cantidad de información inmensa. Así que nada, nos vemos en el siguiente programa. Hasta el próximo.